Bueno, vamos a hablar con Edith Sansegundo. Edith, muy buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, tratando de llevar la información a la gente y cuando decimos la gente, en especial a papás, ¿no? Que están un poco allí a la expectativa. Hoy día es jueves, pero todavía no se sabe qué va a pasar, ¿no? Con las clases. Sí, el gobierno hizo una propuesta, hay que aclararlo, que está mal titulado en algunos medios, que plantea que es del 43%, cuando en realidad la propuesta que hizo el gobierno es de un 7% para los meses de enero, febrero, marzo y abril, porque en realidad nosotros cobraríamos ese 7% en abril. Explícanos un poquito por qué el gobierno dice que ese sería el aumento, ¿cómo lo calculan? Claro, nosotros el año pasado, en 2023, en agosto, cerramos una paritaria que planteaba, precisamente para evitar las medidas de fuerza, que planteaba que el aumento que ellos nos habían ofrecido, si para el mes de diciembre de 2023 superaba, la inflación superaba lo que nosotros habíamos recibido, se activaba lo que se conoce como cláusula gatillo. Y debía pagarnos en enero esa diferencia entre lo que se había cobrado en 2023 y lo que la inflación marcaba, que dio un 36%. ¿Lo cobraron? No. Nosotros teníamos que haber cobrado con el sueldo de enero, que lo cobraríamos en febrero, pero con el sueldo de enero. Que en realidad hay que aclarar que era un 84%, nosotros cerramos un 84% menos de paritaria en 2023 que lo que fue la inflación realmente. Lo que pasa es que se tomó un 36% sobre el sueldo de diciembre y ese 36% era liquidable sobre el mes de febrero del 2023, o sea, ahí daba el 84%, era sobre el mes de febrero el 84% de diferencia entre lo que nosotros cobramos y lo que fue la inflación. Si lo calculamos al mes de diciembre, daba un 36%. O sea, esto es lo que nos deja de evidencia que nosotros no perdimos en el mes de diciembre, veníamos perdiendo todo el 2023. Ese 36% sobre el mes de diciembre, el gobierno debería haberlo pagado, te repito, en el mes de enero, con sueldo de enero, que se cobra en febrero. El gobierno de Pujar en primer momento desconoce este acuerdo paritario, hay que aclarar que los acuerdos paritarios una vez firmados tienen fuerza de ley, lo quiere desconocer en un primer momento, después se le plantea, mira, esto es una ley, no se puede desconocer, lo reconoce y nos paga. Sobre sueldo de febrero en planilla complementaria, o sea, que enero ya no lo paga, nos paga el 14%, que es lo que cobramos hace una semana. Y todavía nos va a deuda, del 2023 nos va a deuda ese 22%. ¿Y por qué no se paga la totalidad, digamos? Según Pujaro, porque no hay plata, según el gobernador, la gestión anterior dice que la plata estaba depositada para hacer frente a ese aumento, que era de sueldo de enero. Nosotros lo que planteamos es que Santa Fe no puede plantear que no tiene dinero cuando tiene, por ejemplo, los grandes grupos económicos, como ser las grandes empresas del sector agroindustrial, las grandes serialidades no pagan ingresos brutos. O sea, si la situación es tan crítica como para querer a un docente o a un médico, porque están en la misma situación los médicos, todo el personal del Estado, que tenemos sueldos por debajo de la línea de indigencia, la línea de indigencia es 350.000 pesos, un docente que recién inicia gana menos que eso. Entonces, si vos tenés una situación tan crítica, me parece, nos parece, que una de las... a quienes podrías pedirle que colabore en esta situación crítica son las grandes serialidades, que del año 91 están exentos de ingresos brutos, mientras cualquier kiosco paga ingresos brutos un 3,6%. Entonces, Pujaro toma, el gobierno toma este 36% que nos debe, porque en realidad nos debe el 36% sobre Aguinaldo, sobre mes de enero, y nos debe sobre mes de febrero el porcentaje que no lo va a liquidar, porque nos va a liquidar el 22% que falta en marzo. Entonces, la oferta real del gobierno de Pujaro es el 7% para los meses de enero, febrero, marzo, abril, y mayo, porque es para que uno se reúne y todo, sabe que la inflación hasta mayo, o sea, es un 7% para prácticamente el primer semestre del año, con una inflación en dos meses de 40%. Por eso entendemos que a cada maestro que encontramos, a cada adolescente le preguntamos qué pasa con las clases y nos dice, no va a empezar. No van a empezar. Todas las mociones que se presentaron es de medida de fuerza. Nosotros lo hemos dicho, yo lo he dicho en otros medios, nosotros esperamos de este gobierno por todo lo que había planteado en campaña, inclusive hasta por la propia historia de Pujaro, de venir desde el socialismo, que la relación con los docentes siempre fue muy fluida. Esperamos, esperanzado el gobierno de Pujaro. Realmente es una toma de pelo. La verdad, yo me pongo también en ese lugar, ¿no? Porque cuando empezaron las tratativas, las reuniones en el mes de enero, yo dije, ay, bueno, por fin un año diferente. Estamos planteando ya con un par de meses de anticipación, vamos a empezar en tiempo y forma las clases. Pero no. No, es más, toda la docencia, vos hablas con cualquier director, cualquier docente, te plantea, nosotros al principio de enero, cuando convocaron el 4 de enero, a las paritarias, nosotros, listo, este año se arranca el 26 como corresponde, todas las escuelas armadas, organizadas, para el 26 empezar las clases. Y bueno, obviamente la oferta de nuestro salario, de acá a abril, cuando cobramos, ya ni siquiera vamos a rondar la línea de indigencia, vamos a estar muy por debajo de la línea de indigencia. Y nosotros tenemos que tener en cuenta también que no vivimos en una isla, o sea, el docente, además de ser docente, tiene una familia detrás, tiene que mantenerse. Hay compañeros que plantean, yo, es más, ya se empezaba a ver el año pasado que vos llamabas a un reemplazante, por ejemplo, y te decían, no, ya tengo tu trabajo, no vuelvo a la docencia. Y hay docentes que están planteando, por ejemplo, renunciar al cargo, porque cuando sacan la cuenta del transporte, viáticos, salgo derecho, trabajo para pagar transporte. Porque hay que aclarar algo, el transporte que se plantea el boleto gratuito, hay docentes que no lo utilizan, la gran mayoría no lo puede utilizar. ¿Por qué? Pues sobre todo en secundaria, porque nuestros horarios son muy acotados. O sea, nosotros para ir de una escuela a otra, quizás de acá a Arroyo, a Galvez, tenemos 20 minutos, media hora. No podemos tomar colectivo. O de acá a la escuela comercial, o de acá a la escuela... O sea, no nos dan los tiempos. Y además es un solo ida, un solo vuelta en el día. Generalmente el docente pone su bolsillo para el boleto como mínimo, más allá de la vestimenta, más allá de útiles escolares que los docentes llevan. Recién hablaba con compañeras que están sacando la fotocopia para el inicio de clase, para los chicos. O sea, es muchísimo el gasto que implica. Y con una inflación, además, en alimentos tan alta, realmente el docente va a terminar cambiando la plata. Ni hablar de aquellas compañeras que tienen hijos también y tienen que pagarle a alguien que cuida a los niños. Entonces la situación que plantean, que se empezó a plantear, no me conviene. Me conviene buscar un trabajo que sea más, obviamente, más redituable. Y muchas lo dicen muy grandes. Dejar de lado la vocación. Con muchísima angustia, porque uno se prepara, se capacita. Una carrera de docente son cuatro años más el perfeccionamiento. Y hay una cuestión que nunca se habla, sobre todo en esta época, que plantea la cuestión de la capacitación docente. Vos ves los docentes actuales. Todos tenemos estudios de posgrado, inclusive hasta doctorados. Estamos capacitados, pero no vemos que eso reditúe en... No se paga el esfuerzo. No se paga el esfuerzo, pero además, inclusive por los mismos programas de gobierno, tampoco podemos aplicarlo en el aula. Que bueno, esto sí el gobierno actual apunta a revertir ciertas situaciones. Pero en lo que es lo salarial, realmente quedamos muy sorprendidos, porque además entendimos que es una ofrenda contra los docentes y una toma de pelo. Una toma de pelo con un salario de indigencia, plantean un 7% pagadero abril. Edith, ya no queda tiempo como para revertir esta situación antes del lunes. El jueves deberían acercar una propuesta de mayor porcentaje, cosa que hasta ahora todavía no se hizo. Después tienen que reunirse las bases, votar. Es decir, ya no hay tiempo. Ya el lunes no se comienza. No hemos reunido sábado y domingo. Cuando lo ha ameritado, no hemos reunido sábado y domingo. Y se ha resuelto, inclusive lo ha resuelto... O sea que podemos dejar una puertita abierta. Con esos porcentajes... Y es más, nosotros nos sorprende muchísimo el gobierno, pensamos, el gobierno no quiere que rompe el jase. Por algún motivo, quizás por los gastos que implica todas las escuelas abiertas, por algún motivo no quiere, porque era evidente que ¿qué trabajador va a aceptar por 5 meses un 7% de aumento? Era evidente, repito, la provincia de Santa Fe no puede plantear que no tiene forma de reconceguir los recursos, quizás otras provincias sí. Nosotros entendemos la situación de, además de este 7% que te digo, nosotros perdemos el FONI, que eso viene de Nación. Entonces, cuando sumamos, nosotros vamos a cobrar menos, pero efectivamente, o sea, salario nominal, vamos a cobrar muchísimo menos que el que cobrábamos en diciembre del 2023. Entonces, es evidente, acá hay dos gobiernos, una realidad gravísima, dos gobiernos, el nacional y el provincial, que por lo visto desconocen las leyes vigentes. El provincial está desconociendo o está pagando como no debe pagar mal una paritaria, cerrada con fecha de pago. Y el gobierno nacional está desconociendo, que a los gobiernos, lo dicen los pactos internacionales, lo dice la misma constitución, los distintos gobiernos son garantes de la educación de los chicos. Y además son garantes de todo lo que tiene que ver con el sistema educativo. Y desconocen, ambos desconocen la paritaria nacional docente, que también es por ley. O sea, dos gobiernos que desconocen la legislación vigente en cuanto a educación. Y que después se jactan la boca planteando que los docentes somos esenciales. Por lo visto somos esenciales para algunas cosas.